Atención, cortame todo, cortame la música. No podemos arrancar así, boludo. ¿Qué pasó? No está. A partir de este momento, se abre la terapia intensiva de la televisión. Uy, la puta. ¿Está mal el enfermito? Uy, ¿a quién tenemos? Tenemos un ingreso, en este caso en la terapia intensiva. Esperemos que con el correr de los días esto cambie o no, vaya uno a saber. ¿Es de urgencia? Vital. ¿Entró de urgencia? ¿Quién? ¿Y quién entra? Con un 0-1 de promedio. Ay, ay. ¡Pará, no, no, no! ¡Pégale! Uf, ahí volvió. Ahí volvió, la puta madre. Por favor. Gossip de Laura Uffar. Entra, inaugura esta terapia. Hacene masaje de pecho. De la tele. Ah, no, nadie quiere. Hijo de puta. ¿0-1? Vamos a ver cómo evolucionan el día de hoy. ¡No, no, no! ¡No, no! Se va, se va, se va, se va. Boca a boca, boca a boca. No. Llamen a Salvador Zucotti. Alguien que le haga el respiración a ti, y la tirada boca a boca. Alguien... Ah, se no fue. Dios. Esperemos la evolución. Todos los días va a haber un parte. Todos los días va a haber un parte. Todos los días va a haber un parte. Pero por lo pronto, volvemos a la normalidad. Arrancamos con lo más visto de la jornada. Que por supuesto, Belén, fue una novela turca. Obviamente, está tocada por mi sello. Fugitiva. Hizo 12-2 de promedio en las noches de Telefe. El primero de nosotros recuperó un poco su mística 11-8 de promedio. Bien. Guido, muy bien, con los escalones 11-1 de promedio. Muy bien. Y el ingreso de Emily Lucius, la nueva inquilina del Hotel de los Famosos, hizo 10-2, por lo menos dos cifras. Es la hermana de Belu Lucius, es influencer, y desde ayer está en el Hotel de los Famosos por una intensidad que no te cuento. ¿En serio? ¿Muy intensa? No, Locho y Salvo son un poroto al lado de ella. No, no, muy, muy intensa, pero va por todo. Así que creo que va a tener grandes momentos dentro del hotel. Suerte. Le deseamos lo mejor desde acá. Vamos con el programa que no repunta en la televisión. Que es la segunda emisión de Fugitiva en este caso, porque fue casi 5 puntos menos, 8-4 de promedio. Y queda raro, porque vos ves un capítulo. Después ves el primero de nosotros y después ves otro capítulo de Fugitiva. Yo creo que a DLF vamos a ver por cuánto tiempo se banca esto. Por lo pronto vamos a medir los tres programas de espectáculos. Vamos. Versus, por un lado, Socios, que hizo 5-1, ya con el 5 adelante está muy bien. Lam, que hizo 2-9, ahí un poco más abajo de lo que venía haciendo, pero igual está muy bien. Intrusos, 2-7. Recuperó algunas décimas. Recuperó, bajó Lam. Con una fuerte pelea ayer, Flor de la B, prácticamente la paró en seco a Nancy Duré, le dijo, te podés callar en el medio de una entrevista, dejemos hablar al entrevistado, la detesta y se nota. Ah, pelea entre... Ah, mirá, ¿habrá chapanalero también entre ellos? Individual. Seguro, yo creo que... Ahí va a haber pichate individual. De dos y tres personas. Y de menos también, de una sola, que así mismo se putea, se incentiva. Tremendo, fue muy fuerte. Sí, pero bueno, es un ambiente raro. Está bien. Flor de equipo, 4-5 para Denise Dumas, que parece que se queda, Georgina, tomate vacaciones porque no arranca. Y el pollo, nosotros a la mañana, 4-5. Vamos con el remador en este caso porque recuperó el 3 adelante y ya es una buena señal. Zuleya, esto pasó ayer, recordemos que está en el lugar que había dejado casados con hijos. 3-1 de promedio, por lo menos le ganó a Calabrese, que hizo 2-8. Y a Esporahí, que hizo 1-7 de promedio. Novelas turcas, en la tarde de Telefe, Zuleya, 10-4 de promedio. Soñar contigo, 9-6. Erkay, 8-8. Vero Lozano, 7-6 de promedio. Bien. Lo de Germán Pavlovsky, en el mediodía de Telefe, tremendo. El noticiero de la gente, 8-1 de promedio, contra 6-2 de Sandra Borghi y de Luis Otero. Vamos con un batacazo. Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo. En la tarde del 13, que es tan cuestionada a veces, Barassi metió un 7-2 de promedio en el día de ayer. Bien, Barassi. Excelente, 100 argentinos dicen, muy pero muy bien. 6-8 para Guido con los escalones en la primera emisión. Laurita, 5-4 con Bienvenidos a Bordo. Y llega el destacado de la jornada. Vamos, vamos. 5-3. Me das cada día más. 5-3. El optimista todavía no lo tenemos, gringo. Así que tampoco, pero un 5-0 es más que digno. Porque no bajó la escaloneta, no bajó los 5 que venía Laurita. Bien para Doman. Tiene un aumento de 5 puntos en la tarde del 13. Se queda vivir con 5 puntos. Y es el Garden. Que lo haga siempre. Karina Mazoco, a la tarde 2-7 en América. 2-7 también para el show del problema, que empató con intrusos en el mismo horario. 2-1 para Listorti y 2 puntos para Está en tus manos. Pero tenemos un cebolliza en la tarde del 9. No me digas que otra vez. No, en este caso le tocó a Maju. Todas las tardes 1-4 de promedio. Y cocineros argentinos 0-8. Pero hay un perdedor en la jornada del día de ayer. En la madrugada de Telefe, el perdedor es Germán Pavlovsky. Le va bien al mediodía, pero mal a la noche. 4-2 para Noves Tan Tardes, que le sacó 2 puntos en 13. En síntesis, 6-2 de promedio. Guerra de Noticieros, 9-4 para Telefe Noticias. Y 7-1 para Telenoche. Bendita, 4-8. Muy bien, mantuvo el rating del día anterior. 1-5 para Intratables. 1-9, la hora exacta. 1-2 para La Divina Noche con Kiko. Estaban con Kiko, el chavo de invitado. Y cerramos con Instalate, un punto digno. 1-0 para Kiko Navidad y equipo. Yo no entiendo esta manera de la cosa. Un punto del pibe este es digno. Y porque un punto para... 3 puntos de 4 puntos de Pablós, que era de noche, es una mierda. No entiendo. Y contra los 6 que le hace de cosas, sí. Pero no entiendo. Y los 5 de Fabi, que los maltrata. No, es un destacado, ¿escuchaste? Sí, hoy sí, pero 4-9 después lo mataste. No, pero vos sospechoso lo del chico del espectáculo. No, chicos, los números son relativos. Hacete una columna de espectáculo. Eso. Como no tenga alguien puesto en el chavo. Háganse, ¿no? Vayan a elecciones, hija de puta. Háganse un grupo de chavos y vayan a elecciones. Alguien que me cuente el partido de Real Madrid-Manchester City, porque yo voy a ver Kiko la novela. Ah, no, boludo. A esa hora no soy como un problema. Yo miro la novela a esa hora, ¿eh? Me muero. No, ni en pedo. ¿Cómo vamos a mirar el Real Madrid-Manchester? Esa porquería por su ley. Aguante su ley. Por favor, esa porquería. Por Dios, che. ¿Cómo quedarían hoy las finales? Gracias. Gracias.